Era un domingo allá en Jerusalén, cuando en un burrito Jesús entra a padecer. Todo el pueblo humilde los salió a recibir y con entusiasmo comenzaron a decir. Arriba nuestros ramos cantando al Señor. Arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Pero el mejor canto que Jesús quiso escuchar. Fue el canto puro de los niños del lugar. Jesús saludaba a Jesús libertador. Cristo el esperado de los pobres del Señor. Arriba nuestros ramos cantando al Señor. Arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Hoy también nosotros te queremos recibir y por tu camino serte fiel.